hola amiguitos y amiguitas estamos en un video mas de Free Fire si quieren que hagamos mas videos asi de Free Fire también recuerden dejarlo en los comentarios si quieren sigamos con esto y hoy en el final mi hermana va a decir cuantos likes tiene que ver y cuantos suscriptays tiene que estar para que se nos vea la cara denle un millon de likes suscríbanse ponganlo en los comentarios denle like gracias y iniciamos con el video dale en la partita de la escuadra hoy solo usaré escopeta y despues me pueden hacer mas retos del reto de los francotiradores, de la ermita de la ermita es que tengo que probar todas las armas de la escopeta todas las escopetas y va a tener que ser el clasico y el reto de la MP40 aquí solo voy a tener que meter con el MP40 pero si se me hace problemas si yo no tengo balas usare otra arma vale asi que iniciamos con el video estamos jugando ya perdon si se me nota asi a veces el celular se me anda un poco agullado asi si hay problemas no lo digan en los comentarios no lo digan en los comentarios me voy para el techo como ven tengo la skin del hawker esta buena y también tengo mi mascota que es un puma que esta aqui como lo ven ahi esta ven como ven estoy aqui ya aqui a veces me quedo campeando yo asi que vamos a matar no buena punteria no soy buena no soy buena ni punteria ay 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 si me ven el problema es porque a veces me muero mucho opa 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 toma lo mate lo mate lo mate venga mi compañero y ganamos la partida bravo asi que como dije tienen que dejar 10.000 likes como dijo mi hermana si me equivoco diganlo en los comentarios y un millon de likes suscribanse y dale like y si quieren que nos vean nuestras caras que sean cuantos suscriptores si quieren ver nuestra cara 10.000 likes no 10.000 suscriptores 10.000 suscriptores perdón perdón porque me llegaron notificaciones de mis videos antiguos es lo que me inspiró a ser youtuber los antiguos videos que miraba me inspiraron por eso quise ser youtuber asi que miran tengo 10 años tengo 10 años y soy youtuber ay me caí como ven me caí como ven me caí estamos aquí tenemos que ir al ataque chicos ya estoy yendo el ataque y mi hermanito esta escuchando una canción tengo que subir ya se murieron ay me llevo el arma porque si no me lo roban es que siempre nos lo roban las armas te gusto esto suscribanse al canal si y denle mucho like y denle ponganlo en los comentarios si les ha gustado este video si no ha salido mal y todas esas cosas pero si ya dije así solo nos sueltan dos partidas llego la hora de usar puro escopete ya no vale usar la armita uso esto ahora si llego el momento este reto me lo cree yo mismo ahora nada más tengo que usar solo la armita y nada más la escopeta y nada más si no lo hago si se me acaban las balas pues usaré esta arma que no sé de donde la saqué como ven el chaleco está un poco de daño este reto va a ser complicado si gano la partida que denle muchos likes si gano la partida vale un millón de likes si y si te ha gustado este video suscríbanse y ponganlo en los comentarios muchos comentarios hasta que lleguen a 100.000 y si quieren más videos así si ahora dejaremos hablar ahora donde está la gente debemos matarlos espuma camuflate donde están la gente este reto va a ser un poco complicado porque nomás tengo una escopeta tengo que usar la escopeta nada más este reto es complicado vamos a ver toma hola no los mate vamos a morir compañero vamos a morir compañero a ver el chaleco este casco este tango paredes y esto también soy troll en este juego sé algo para trollear a mis compañeros para trollear ahhh me quedé ciego quise trollear a mis compañeros y haber de trollearlos también me trollea a mi es en serio porque estaba ciego nada más iba a dejarle ciego a mis compañeros aquí yo conozco el book y algunos que no se lo conocen que juegan a la escuela hagan esto miren 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 esto que se los voy a mostrar yo yo lo descubrí con mi primo rafa lo descubrí lo descubrí ya se lo enseñó a él también me gusta el chavo de noche un chavo de noche un chavo de noche y aquí me quedo pero como verán la escopeta no va a llegar se están preguntando eso por eso tengo que bajarme y pelear y esta si gano esto este es el ultimo si gano esto me dan muchos likes y muchos suscri... y se suscriben ¿vale? asi que... y mira tenemos que ganar si o si dale porque si ganamos nos van a dar los likes dale 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 entonces esta el ultimo WTF ganamos asi que si tienen que suscribirme y ponganlo en los comentarios si les ha gustado este video y si quieren mas videos asi asi o de Free Fire de Minecraft cualquiera ponganlo en los comentarios no que no tengo el Minecraft bueno y termina este video denle like